Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades manga de esta semana, vamos a ver que es lo que ya se adelantó en algunos lugares. Esta semana se estrena Yu-Gi-Oh!, su primer ejemplar de 22 tomos, edición bimestral, páginas a color, efecto especial en la portada con solapa, trae separador este primer ejemplar y bueno pues aquí lo estamos comparando en grosor con el de Yo-Yo, es un tomo más grueso este, el de Yu-Gi-Oh!, tiene un precio de 199 pesos. También llegó el número 2 de Rock Lee, la primavera de la juventud ninja, esta edición bimestral de 7 números y finaliza Kuroko No Basket en este tomo final número 30, 99 pesitos y finaliza una serie más en Panini Manga. También llegó el tomo número 8 de Wotakoi, 119 pesitos y tiene sin fecha ahora para el tomo número 9. También ya llegó el número 7 de Yo-Yo's Diamond is Unbreakable en su edición mensual de 149 pesos. Una edición atrasada, Overlord número 11 que no había llegado en la semana anterior, 119 pesos. Llegó el tomo número 63 de Bleach en 99 pesitos. También llegó Shokugeki no Soma número 33 ya de 36 tomos edición mensual en 99 pesos. Llegó también Hunter to Hunter en su tomo número 31 edición mensual 99 pesitos. Y también llegó el tomo 24 de Inuyasha en 149 pesos. También llegó el número 6 de La Rosa y la Bestia en 109 pesos edición bimestral. También llegó Sword Art Online Girls Operation en 119 pesos este número 6. Y por último Ultramarine Magmel número 6 en 119 pesos. Y en los box sets llegó el de All You Need is Kill, esta edición de dos tomos únicamente en 129 pesos con dibujos de Takeshi Obata. Y por último llegó el tomo número 19 del Dragon Ball Ultimate en 2.49.90 pesos en portada de la tropa Vinyu. Sorpresa de esta semana y estreno el manga de Yu-Gi-Oh! Así que pues para todos los fanáticos de ese juego de cartas, también del anime, pues ya van a poder disfrutar de la historia en manga ahora por Panini Manga México. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado el video. No olviden comentar, compartir, suscribirse a este canal. Seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro Blogspot. Nos vemos en otro video. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!